El hospital de La Paz cerró el servicio de atención en consulta externa debido a que un interno sospechoso de haber contraído COVID-19 se fugó tras varios días de estar internado. Se trata de un hombre de 70 años que llegó hasta el hospital de La Paz con síntomas de COVID-19. El adulto mayor recibió atención en el nosocomio ya que su estado de salud era delicado. Sin embargo, la mañana del martes se dio a la fuga con la ayuda de sus familiares. Era un paciente que estaba en la sala de aislamiento y se sentía disconforme por las limitaciones que puso el hospital en relación a las visitas. Hay que aclarar que es un paciente que recibe atención médica y que recibe tratamiento específico para COVID. El paciente sospechoso fue internado hace una semana en el hospital La Paz y recibía oxígeno para respirar debido a su estado de salud. El epidemiólogo de este nosocomio explica que el adulto mayor no aceptó mantenerse en aislamiento y la prohibición de visitas. Por eso decidió escapar. Lamentablemente su sintomatología no evolucionó de manera muy favorable. Tratamos de coordinar con los hospitales para COVID, tanto La Portada como Cotauma, pero por la saturación del sistema era por el momento imposible su traslado. No, entonces fue una gran sorpresa para nosotros que el paciente vulnerara seguridad y que se escapara. Es un paciente que viene del municipio del Alto, no corresponde ni al municipio de La Paz. El hospital trató de cumplir con su responsabilidad de brindar atención al paciente, atención médica e internación y buscar su referencia, pero el paciente no quiso aceptar la internación. A raíz de esta fuga, el hospital La Paz no tuvo otro camino que cerrar la atención en consulta externa para evitar la propagación del virus. Al momento, 14 trabajadores en salud de este centro se encuentran en cuarentena y seis de ellos dieron positivo al COVID.